Akira, Iker, van a saludar a toda su familia por Navidad. A ver, empezamos con... Iker. Con... Akira, con Akira. A ver, Akira. Saludos por Navidad. A toda mi familia. A toda mi familia. Sigue, sigue. Gracias a Dios. Voy por traer nuestro pan. ¿Qué más? Bendice a la Cavi. Bendice al Jerónimo. Tu papá, Elwin. Mi papá, Elwin. Mi abuelo, Nery. Mi abuelo, Nery. Mi tío, Dani. Mi tío, Dani. Los quiero, Dery. Los quiero. Un abrazo. Un abrazo. Acá. Gracias. Ahora falta el gran Iker. Conocido como el Malcolm Jackson de... Tumba. Chiclayo. A ver, saluda a toda tu familia. Hola. Papá, mamá, abuelitos, abuelitas, tíos, tías. A ver. Mamá. Papá, papá. Papá, papá. La quédame de aquí también. Saluda acá, pues, a la cámara. Vas a salir en televisión. Saluda por Navidad. Acá, a ver. Eh, hola. Acá, mirando acá. Hola. Hola. Toda la familia. Hola, familia. Saludo, saludo. Habla nomás. Salud. Salud. Por Navidad. Por Navidad. ¿Qué más? Por el niño Jesús. Por el niño Jesús. Los quiero a todos. Los quiero a todos. ¿Estás contento? ¿Estás contento acá? Los días que has pasado acá, ¿estás contento? ¿Has jugado harto? Uh-huh. ¿Qué has comido? Eh, heladitos. Ah, heladitos. ¿Te encantan los heladitos? Sí. ¿Y el jueguito que te he comprado? No. ¿Te ha gustado el Nintendo? Sí. Ya. Ahora sí. Saluda a toda tu familia. Sí, así. Saludos papás, saludos mamás, saludos abuelitos. A ver. A ver, habla. Saludos abuelitos, saludos abuelitos. Mira acá, pues. Acá, mira. Ya. Saludos a todos. Saludos a todos. Ya. Ya dije esto, ya.